Sofía. ¿Cómo te vas a meter en nuestra cama? ¿Cómo? ¡Vuelta a mi mujer! ¿Qué pasa? ¡No es tu mujer! Desde el principio ha sido mía, nada más te pillara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡No! ¡No! ¡Alejandro, no! ¡Por favor, Alejandro! ¡Alejandro! ¡Mumá! ¡Mumá, no! ¡Alejandro! ¡No me toques! ¡Ella purga dejó de amarme! ¡Vá, Alejandro! ¡No, señor! ¡Señor, señor! ¡No me toques! ¡No se manchen las manos! ¡La sangre de su hermano! ¡Ese es lo que le diría a su padre! ¡No me toques! ¡Si nos vemos! ¡Oy! ¡No!